Hola como están, en esta ocasión estaremos realizando este bonito moño, espero les guste la idea, es un moño muy fácil de hacer, pueden hacerlo en varias temáticas, les va a quedar muy bonito, esta idea la pueden encontrar con el nombre de moño Itzamar. Estos son los listones que vamos a ocupar, 2 listones de 7,5 cm de ancho por 34 cm de largo, 2 listones de 7,5 cm de ancho por 30 cm de largo, 2 listones de 7,5 cm de ancho por 27 cm de largo, 2 listones de 7,5 cm de ancho por 16 cm de largo, listón de 1 cm de ancho, el necesario. Vamos a comenzar por sellar las orillas de los listones para evitar que se vayan a deshilar, yo voy a hacer esto con todos los listones. Ahora vamos a comenzar con los listones de 30 cm de largo y también con los de 27 cm de largo. Voy a comenzar con la pieza de 30 cm de largo, la he doblado a la mitad, voy a marcar únicamente muy poquito lo que va a ser el centro, únicamente muy poquito. Ahora voy a continuar con una pieza de 27 cm de largo, igual la he doblado a la mitad y marcamos únicamente muy poquito lo que va a ser el centro. Aquí pueden notar la marca, ahora voy a colocar este listón encima del otro, que las marcas queden parejas. Pueden colocar un alfiler para evitar que se vaya a mover. He colocado el listón de 27 cm sobre el de 30 cm, ahora voy a continuar con la siguiente pieza, igual doblamos a la mitad el listón de 30 cm de largo, marcamos un poquito lo que va a ser el centro. Ahora continuamos con la siguiente pieza de 27 cm de largo, igual la he doblado a la mitad y voy a marcar un poco lo que va a ser el centro. Ahora voy a colocar este listón encima del otro, que las marcas queden parejas. Colocamos un alfiler para evitar que se vaya a mover. Aquí tengo ya las dos piezas, ahora continuamos con el listón de 16 cm de largo. Voy a comenzar por una de las piezas, voy a doblar a la mitad la parte que va a quedar atrás, voy a marcar únicamente muy poquito lo que va a ser el centro, aquí pueden notar la marca. Ahora voy a colocar un poco de silicón frío, pueden utilizar silicón caliente, únicamente he colocado un poco. Ahora voy a colocar esta pieza de listón, que la parte donde está el alfiler quede justo en el centro, en la marca que hicimos en el listón estampado. Aquí pueden notar la marca, yo voy a quitar el alfiler. Ahora doblamos el listón estampado, lo acomodamos bien, que nos quede parejo con la parte de atrás. Ahora voy a colocar el alfiler justo en el centro, de esta manera, así es como nos va a quedar. Ahora voy a continuar con la siguiente pieza, igual doblamos a la mitad la parte que va a quedar atrás, marcamos un poquito lo que va a ser el centro, y igual colocamos un poco de silicón. Ahora colocamos la pieza de listón, igual como hicimos con la primera, que la parte donde está el alfiler quede justo en el centro que habíamos marcado en el listón estampado. Ahora doblamos el listón estampado hacia el frente, lo acomodamos bien, que nos quede parejo con la parte de atrás. Voy a quitar el alfiler y lo voy a colocar nuevamente en lo que es el centro. Aquí tengo las dos piezas, ahora continuamos con el siguiente paso, este listón lo vamos a doblar de esta manera, es un ligero doblez, lo voy a hacer nuevamente. Tomamos el listón, damos un ligero doblez, de esta manera, y lo colocamos aquí en la orilla del listón estampado. Lo acomodamos bien, colocamos unos broches para sostenerlo y no se vaya a mover. Igual, el siguiente lado, damos como un ligero doblez y lo colocamos justo aquí en la orilla. Voy a hacerlo nuevamente, es como un ligero doblez y lo colocamos aquí en la orilla del listón estampado. Acomodamos bien el listón, quitamos los broches y lo colocamos nuevamente. Ahora continuamos con el siguiente listón, esta vez traemos el listón justo aquí en el centro, donde está el alfiler, lo acomodamos de esta manera. Ahora esta esquina del listón la doblamos, como formando un triángulo, nos va a quedar así. Nuevamente vamos a doblar esta orilla del listón. Ahora doblamos esta orilla del listón hacia el centro, de esta manera, con mucho cuidado, la acomodamos bien. Quitamos el broche y lo colocamos nuevamente para sostenerlo y no se vaya a mover. Hacemos lo mismo con el siguiente lado, doblamos el listón hacia el centro, ahora doblamos la orilla hacia abajo. Acomodamos bien el listón, pueden colocar aquí un broche para sostenerlo y puedan trabajar mucho mejor con el listón. Ahora doblamos la esquina del listón y la acomodamos de esta manera, justo aquí, en la misma orilla del listón. Quitamos el broche y lo colocamos nuevamente, nos va a quedar de esta manera. Ahora voy a continuar con la siguiente pieza, hacemos exactamente lo mismo. Doblamos este listón, dando un ligero doblez, lo acomodamos aquí en la orilla del listón estampado, colocamos unos broches para sostenerlo y no se vaya a mover. Y continuamos con el siguiente lado. Igual, dando un ligero doblez, lo acomodamos aquí en la orilla, quitamos el broche y lo colocamos nuevamente para sostener el listón. Ahora doblamos este listón hacia la parte de en medio, después de eso, esta esquina del listón la doblamos hacia abajo. Ahora esta orilla del listón la doblamos hacia el centro, va a quedar aquí en la orillita del listón, lo acomodamos bien, quitamos el broche y lo colocamos nuevamente para sostener el listón. Hacemos lo mismo con el siguiente lado, doblamos el listón hacia el centro, doblamos esta orilla hacia el centro, lo acomodamos bien y después de eso, quitamos el broche y lo colocamos nuevamente. Para sostener el listón, por favor, cualquier duda que tengan me dejan un mensaje, trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Aquí tengo las dos piezas, van a ir de esta manera, ahora yo voy a continuar con las puntadas, en total vamos a dar 12 puntadas, yo voy a comenzar con la primera, la segunda, la tercera puntada. La puntada número 4 va a quedar justo aquí, donde está este doblez, que es lo que va a dar forma a su moño. Voy a continuar con la puntada número 5, la puntada número 6 va a quedar justo aquí en esta orilla del listón. Aquí voy a pasar la puntada número 6, la puntada número 7 es una puntada muy pequeña, que agarra la otra orilla del listón. Aquí voy a continuar con la puntada número 8, la puntada número 9, igual agarra este doblez, que es lo que da forma a este moño. Voy a continuar con la puntada número 10, 11 y 12. Aquí ya he pasado las 12 puntadas, ahora con mucho cuidado vamos a jalar el hilo para formar los pliegues. Después de formar los pliegues, vamos a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues, con mucho cuidado, y vamos a terminar con algunos nudos. Si te ha gustado mi trabajo, te invito a te suscribas, enciendas la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de estos moños. Aprovecho para invitarles, si gustan acompañarme en mi página de Facebook, se llama igual que el canal, Ricos Momentos y Más. Aquí ya voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Aquí tengo ya lista la primera pieza, voy a acomodarla un poquito y la voy a reservar a un lado y voy a continuar con la siguiente pieza. Igual voy a dar 12 puntadas, pero no voy a cortar el hilo. Aquí tengo ya lista la segunda pieza, no he cortado el hilo, yo voy a unir las dos piezas con el hilo y la aguja. Voy a comenzar por un lado y voy a dar algunas puntadas por la parte de en medio y a terminar de unirlas del siguiente lado. Aquí ya voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Aquí tengo listo mi moño, lo acomodo un poco para darle forma y lo voy a reservar a un lado. Voy a continuar con los listones de 34 centímetros de largo. He colocado una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro. Voy a colocar algunos alfileres. Esto de los alfileres es completamente opcional. Pueden colocar un poco de silicón. Aquí ya he colocado los alfileres, ahora voy a checar que mi listón esté parejo. Después de eso, yo voy a doblar una de las piezas a la mitad y voy a marcar lo que va a ser el centro. Ahora voy a colocar la parte que he marcado justo donde está el alfiler, lo he quitado y voy a pasar 4 puntadas dejando un espacio en la parte de abajo. Ahora voy a continuar con el siguiente listón e igual lo doblamos a la mitad, marcamos lo que va a ser el centro. Acomodamos la marca del listón justo en la parte del medio, ahora voy a colocar este listón dentro del otro aproximadamente 2 centímetros o 2 centímetros y medio. Voy a quitar los alfileres y voy a continuar con las puntadas. Yo había parado en la puntada número 4, este moño va a llevar 12 puntadas. Yo voy a continuar con las puntadas que me faltan. Aquí ya he pasado las 12 puntadas, ahora con mucho cuidado jalamos el hilo para formar los pliegues. Acomodamos un poco el moño, después de formar los pliegues yo voy a dar algunas lazadas y voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Aquí ya he terminado con algunos nudos, he cortado el hilo, acomodo un poco mi moño, después de eso voy a colocar un poco de silicón en la parte del centro para colocar el primer moño. Aquí ya he colocado el moño, voy a esperar a que pegue muy bien, ya que ha pegado yo voy a comenzar a colocar el listón y el broche que lleva en la parte de atrás. He colocado un poquito de silicón en la parte de atrás y voy a comenzar a colocar el listón. Ahora voy a colocar el broche, yo aquí tengo mi broche, voy a colocarle un poco de silicón y lo voy a colocar en la parte de en medio de mi moño. Voy a esperar a que pegue muy bien, ya que ha pegado yo voy a continuar colocando el listón. Por favor, algún moño que quieran en especial me lo pueden mandar a mi página de Facebook, tengo algunos pendientes, no crean que me he olvidado, poco a poco los iremos compartiendo. Aquí yo voy a continuar colocando mi listón. Aquí ya voy a terminar de colocar el listón, voy a cortarlo aquí en la parte de arriba y lo voy a sellar y lo voy a pegar con un poco de silicón. Aquí mi listón ya ha pegado, voy a acomodar un poco mi moño y voy a colocar este centro. Le he colocado a esta clay un pedacito de fieltro en la parte de atrás, le he colocado un poco de pegamento y voy a colocar un poco de silicón alrededor con mucho cuidado de no tocar el pegamento. Ahora voy a colocarla justo aquí en el centro de mi moño. Voy a esperar a que pegue muy bien, ya que ha pegado yo voy a acomodar un poco mi moño para colocar algunos cristales. Voy a comenzar por colocar un poquito de pegamento. Aquí ya he comenzado a colocar cristales, yo voy a continuar colocando cristales en mi moño. Aquí ya lo tengo listo, le he colocado también un poco de decoración, únicamente lo acomodo un poco para darle forma. Y así quedó nuestro moño del día de hoy, espero les haya gustado. Muchas gracias por venir y compartir mis videos. Se los agradezco mucho, que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós.